de esquina sale con todo el equipo de la UAS, la afición lo reconoce, empiezan los aplausos y el apoyo en esta segunda mitad, viene el conjunto universitario, Torres manda el centro, remate, César, gol. Gol de los tusos, César Hinojosa muestra su fuerza, su apoyo que tiene toda la afición y marca el uno por cero, ya va a festejar ahí con el profe Rubén Hernández, el central del conjunto universitario de Zacatecas, marca esta anotación después de una serie de rebotes, le cae la pelota a su pierna derecha, simplemente le... El profe Hernández tiene excelentes cambios siempre, con condiciones diferentes, pero siempre para bien del equipo de los tusos. Pase filtrado, va a entrar totalmente solo Carlos López. Gol. Gol. Que bonito gol, acaba de meter la universidad autónoma de Zacatecas, Carlos López, se va totalmente solo, un balón filtrado, tenía todo el tiempo del mundo Dayana para decidir qué iba a hacer.